Una semana más, el vicepresidente de Castilla y León García Gallardo vuelve a ser foco de la polémica, tras estos graves insultos proferidos por su persona en una de las últimas concentraciones de su partido, ante la sede de los socialistas en Valladolid. Evidentemente, las muestras de condenas han sido numerosas, y son muchos los que han querido avisar de nuevo, del peligro del discurso de extrema derecha de Vox. Uno de los más contundentes en mostrar su rechazo ha sido el periodista Javier Ruiz, que preguntado en el programa Mañaneros de Televisión Española, por los insultos de García Gallardo y el auge de la extrema derecha en Europa, respondía de la siguiente manera. Yo sí creo que hay una crisis de la democracia, yo sí lo creo, y creo que es además muy grave, y que los paralelismos empiezan a ser demasiado parecidos. En 1920, 1920, cuando empieza, vamos camino de las guerras mundiales, salíamos de la gripe española, acabamos de salir del COVID con efectos muy parecidos. Entonces teníamos la hiperinflación, la misma que tenemos ahora, más grande entonces en algunos países, pero veníamos de las pequeñas guerras de ensayo que nos llevaron a las grandes guerras. Estamos en esas pequeñas guerras de ensayo, ahora mismo en Ucrania, en Israel. Entonces teníamos una crisis económica por falta de comercio, que es exactamente la que tenemos a día de hoy. Y entraron tres gobiernos, vencieron tres barreras. Alemania, Italia y España. Y fue la ultraderecha. Y se buscó un culpable, los judíos. Y ahora acaban de entrar en Italia, acaban de entrar en Países Bajos y están entrando. Y es de nuevo la ultraderecha. Y ahora ya no son los judíos, ahora son los árabes, ahora son los moros. Como dicen algunos partidos que leen listas de a quién hay que señalar y a quién hay que perseguir, a qué estrella tenemos que ir a pintar ahora. Yo creo que tenemos una crisis democrática, creo que tenemos un cáncer en esta democracia y creo que tenemos que tratarlo. Porque mientras sigamos hablando en los términos en los que hablan algunos partidos de ultraderecha, también aquí, esto nos va a seguir acompañando. Para terminar, nos gustaría recordarte visitar nuestra página principal. Recuerda que todos los días publicamos varias noticias. Visita nuestra página principal para no perderte ninguna y disfruta de las mejores intervenciones y análisis políticos. Únete a nuestra comunidad y comparte los contenidos de la zurda televisión con todos tus amigos y seguidores. Déjanos tu comentario y participa activamente en los debates comentando tu punto de vista. Muchas gracias por tu atención y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.